Ana Navarro, tu conclusión de lo que hoy vimos y el futuro que nos depara. Bueno, mira, primero de lo que acabas de decir, que no han habido tweets de Trump. Yo creo que su abogado personal tiene que haberle explicado el gran daño que se está haciendo él con estos tweets, pero me imagino que lo han tenido en camisa de fuerza por las últimas dos horas y pico, porque le deben de estar picando los dedos por tuitear. Sabemos lo que le gusta a él tener esa comunicación. Mira, mis conclusiones. Mis conclusiones es que lo que vimos hoy es muy serio. Creo que esto pica y se extiende. Esta nube, este nubarrón, como lo ha descrito el mismo presidente Trump, que está sobre su administración, no desaparece en ningún momento. Creo que esto no es caso cerrado y aquí hay todavía mucho, mucho que investigar, muchas respuestas. Creo que Jim Comey hoy fue muy sincero. Creo que fue patriota, creo que fue humano y creo que hizo un caso muy fuerte que él interpretó que el presidente Trump lo estaba empujando a que cerrara la investigación. Y eso en este país es muy, muy serio. Su seguidora se está celebrando que las nuevas generaciones podrían conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas.